Hola, hoy ando con el outfit menos combinado de la vida, pero siento que se ve súper bonito No sé por qué, y los lentes, y ahora acompáñenme Me compré esta cosita que se cuelga en el pelo Hoy las misiones eran tres, primero ir a trayecto bookstore a dejar libretas, o sea no libretas, marca páginas Luego tenía que ir a independencia a comprar telas y finalmente a rosas Vayan a comprar mis marca páginas y libretas, quedan los leones Al final no grabé mucho, pero esto fue lo que compré Lumitas y telas para hacer cosplay